No sufran más compañeros, hasta la iluminación En vuestras manos tenemos la llama de la revolución Pero cualquier noche puede salir el sol Que iluminemos la revolución Pero cualquier noche puede salir el sol Que iluminemos la revolución ¡Revolución! 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 ¡Vamos a hacer el defensa! ¡Revolución! 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 ¡Imos a con который Benito! ¡Imos a abrir una zanja! ¡Imos a abrir una zanja! ¡E nos damos todos a votar! ¡Veña Peña! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No hay que poder Se quedan ocultos Para correr Pasado el tanto Si te sigues a caer Loco que vienes Y para arriba Compras un alfuelo Me extraen Me extraen Por estos años Se riega la gente Paso a la calle Un día cualquiera Buscamos todos De la que me llevas Se ha dado un benigno No sé qué hará No sé si es mañana O toda la calle No sé dónde vivo Pero dónde estoy Hasta la ciudad Nueva ¡Ven, vamos! Te veo Te veo Qué levanta Cuando los Pukis nos vamos de matar Con el amor es un sol para dejar La rica es mi mente y me van a chupar Es el recuerdo que a mi coñón Si ves a los Pukis pasar Los de mi amor es un sol para dejar Si ves a los Pukis pasar Con su vomito soñar Pasan los Pukis, cantando, arrasando y gritando ¡Volito soñar! Toda la gente se abraza en la primera Diciendo que hay buena vida De cumbaditos, de degenerados Estirmanudos, no se paran Y en la ventana una mierda de cría La muy peripollas se me ha hecho llorar ¡Gracias!